El verdadero baile y el talento. He seguido el camino de Morrigan y ahora estoy aquí. Es hora de que gane una nueva pluma para agregar a mi colección. Ha sido un largo viaje para mí el llegar a NXT, pero no estoy cansada, solo ansiosa por comenzar. Serás testigo del ascenso de Lyra, Valkyria, esta noche. Hoy debuta al regresar en NXT. Qué clase de combate nos regalaron Alba Fire y la señorita llamada Ayla Dawn, la hechicera, la bruja. Y aquí veremos un combatazo para Ann Marie Miller. Una gran oportunidad, pero... Se ha hablado mucho del oponente. Y su oponente es Lyra. ¡Valkyria! Muy enigmática. Hemos visto videos de ella durante las últimas semanas, hablando en su idioma natal, además. Es un dialecto escocés. Habla de las plumas, de cómo las plumas se van transformando con el tiempo para nacer nuevas. Otras tienen que caer. Muy interesante el concepto de ella. Ahora quiero ver lo que hace en el ring. Estoy muy, muy, pero muy interesado. Me parece interesante ver a Mary Miller tan tranquila. Nota que yo soy un cobarde, porque yo estaría bastante asustado ante la presencia siquiera de Lyra Valkyria. Derribada de Yudoka. Oye, qué rápida. Qué rápida la acción de Lyra Valkyria. Con el tamaño de Mary Miller. Otra vez directamente al cuello. Las dos con la misma dosis. Sin embargo, la palanca, el brazo, se produce de Valkyria. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay! Oye, pero qué raro ese martillo. Y qué extensión la de Mary, ¿eh? Que ni se enteró. No para mucho, no la suelta. Y no la suelta. Va a tener que cambiar, sí, la estrategia contra las cuerdas. Látigo irlandés, se plancha. Valkyria, buena rana. ¿Cómo se...? ¡Eh! ¿Cómo se destaca? ¡Uh! Linda en su virginia usando la pierna del oponente como taburete. Y el sonido de eso. Y ahora, cuidado. Cuidado que estén de la que... ¡Buena! Con buenas patadas para Mary Miller. Lo de las plumas. No solo canta de dónde viene ni cómo llegó. Lo de aéreo es en serio, ¿eh? Bueno, yo creo que ahora sí que Mary como que se dio cuenta de lo que le está sucediendo. Sí. Ella vino preparada para algo, pero le están dando otra cosa completamente diferente. Se sentía con más experiencia. Quizás es difícil enfrentarse a una persona desconocida. Se ancla como puede la señorita Miller. Dos veces. Esta vez con codazo. Prende la acción de la oponente y va a sacar las garras. Las está sacando. ¡Ey, ey, 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 ey! Oye, primero de cara, ahora de nuca. La parte de atrás de la cabeza contra el esquinero superior luciéndose a Mary Miller. Diciendo, ¿Será tu debut? Pero no me vas a arruinar la noche a mí. Tiene que hacerlo de esa manera. Sin embargo, esta mujer sabe mucho de artes marciales. Además, también de pugilismo. Mira cómo la embiste con esa patada ahí. Suplex precioso con puente olímpico para el uno, dos, y no llega. No llega. Y esta cara me preocupa para Mary Miller porque Lyra parece que está decidida a ponerle vida a esto. Al esquinero. Lyra, nadie en casa. A Mary se aparta tiempo. Sin embargo, ¡Oh! Mira cómo la barre. Y... ¡Se tomó paso de Mary Miller! Gran demostración de conocimiento de la señorita Miller. Se lució y mira. ¡Y no! ¡No! ¡No! Cerquita de arruinarle el debut a Lyra Valkyria. Realmente cerca. Para mí, la está deteniendo y eso es muy importante porque había mucha expectativa de la señorita Valkyria. ¡Oh! Linda patada cruzada, Alex. Súper perfecta. Y mira que a Mary es altísimo. Ya, a Mary la hemos visto crecer, la hemos visto luciéndose con el tiempo aquí en Level Up. Ha hecho lo suyo también, pero... ¡Oh! ¡Súper plancha desde los cielos! ¡Cómo vuela! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! Se lo merece el aplauso. Llegó volando, llegó con intensidad, llegó decidida y triunfante en su debut. ¡Qué manera de dejar una muy buena primera impresión! Lyra Valkyria. Una división femenina que está encendida y cada vez aparecen rostros y talentos como estos. Y de verdad, creo que Mandy o quien sea campeona tiene que estar muy pendiente de lo que...